Decime la verdad, no te cansan solamente los casos de éxito en consultoría. En este libro vas a aprender un poquito de eso, pero sobre todo de aquellos casos que te invitan a pensar a partir del error o la dificultad. Te enseño en el libro cuáles son los principales cambios que podés generar en las personas y los obstáculos con los que te podés encontrar, justamente para que no los repitas. ¡Gracias!